de frente al arco contrario, como llegaba Ojeda, que con muchísima calidad acariciando la pelota, lejos del alcance de Crivelli achica la diferencia, que final que se nos viene Matías primero de Guillermo Ojeda en el campeonato, el segundo en su corta carrera y piensa Ojeda y se viene Lomas, recién recordamos un 2 a 2 y ahora va Lomas a eso, a buscar el empate no pudo Martínez que se metía en el área de Guapo saque de meta para el Gasolero, que si fuese Vázquez, esto pide minuto en este momento por supuesto, porque está golpeado, confundido a lo mejor no pensaban un descuento tan rápido cuando se prepara Quiñones para entrar en Temperley pero en el gol quedó claro, cómo se lo quedaron mirando todos los defensores de Temperley en una misma línea, a ver cómo resolvía Visconti lo hizo muy bien, y el cambio se viene Cristian Quiñones, el número 16 en Temperley va a dejar la cancha número 7, Matías Miramontes de muy buen primer tiempo Miramontes ahí entra Cristian la variante en el CL nacido en Quilmes, jugó en Quilmes, debutó allí en el año 2000 pasó por Huracán de Tres Arroyos luego por Morón, 32 años para Cristian Quiñones un Quiñones que en aquel momento en Quilmes integraba el plantel que después perdía las finales y era delantero, después terminó convirtiéndose en lateral izquierdo o volante por izquierda una de las finales Quilmes la perdió con Los Andes, ¿no? por ejemplo claro, en ese 2000 contra Huracán, contra Los Andes y contra Begrano de Córdoba desaparecido Jorge Sinarte, el técnico de Los Andes el recordado gordo Sinarte en aquel equipo que tajaba Sala sí, y Nasta era el libre en el fondo exactamente, Nasta y Nose era uno de los marcadores le falta el otro, el tercer marcador jugaba con una línea de tres un equipo que estaba comprometido con el descenso de Los Andes y debido a la gran campaña terminó ascendiendo de categoría sí, jugó Felipe de Sagastizábal, por ejemplo sí, es cierto sí, aquí se viene López López, López, López pegarle López no hay falta, no hay penal no le pisa la pelota Pinto, López hay que pegarle claro cuando encarase a la izquierda ahí le tenía que haber dado un bombazo responde Lomas Ojeda que lo llegan para Tarlos Andes las cosas que van a decir por lo que acaba de hacer López, ¿no? Campodónico Quiñones pasa por derecha Pansardi Traba Baray Barale la tiene al 10 la tiene Bebacqua sigue Bebacqua en cara ante de Maldé tiene Maldé muy bien muy bien a dúo lo dijimos que puso el cuerpo metió la pierna recuperó Pinto sale Lomas con todo Quiñones sobre Martínez Bebacqua la tiene Bebacqua de Barale fue para Visconti que sale y genera problemas Visconti, mirá Ojeda por adentro está Brian Nieva Ojeda que bien que la hizo el empate no, de Maldé justo para mandar al córner tiro de esquina para Lomas partidazo tenemos que entretenido a donde va quedate acá que algo más va a pasar 23 va en segundo tiempo gana Temperley 2 a 1 y arriba quiere Visconti no puede la va a tomar Sandoval insiste Lomas Sandoval que la lleva a la izquierda Sandoval va a meter el centro para Nieva no ahora sí no Sandoval así no Matías gran participación del señor Juan Cortés en esta transmisión y es cierto lo que dice Gabriel Lobos completaba esa línea de tres de los Andes vos me viste que te hacía así que lo tengo la punta de la lengua y no me salía y no me salía Gabi Lobos que luego fue Huracán Instituto gran participación de Cortés lo que significa haber trabajado como lo hizo Juancito tanto tiempo en el ascenso estaba en Rivadavia en esa época uno iba para Becedero y iba para Rivadavia Guido también hacía ascenso en esa época tenía cabello Juancito claro y es que es dos años menos también Demaldé lateral para Lomas cuando los Andes se va a venir el Pitu José Luis Gómez pero antes me parece claro antes me parece que en Temperley se viene el número 17 señoras y señores Sebastián Souto delantero nació en Quilmes 22 años se va a ir el número 10 Luis López mientras tanto se fue el Manteca Martínez para que entre en los Andes José Luis Gómez con la 16 con la 16 un Pitu uno de los hombres de boxeo de primera Sergio Chiarito no uno tres rápido pero claro yo no tengo el tiempo para mirar el teléfono dice Bresan también estaba en ese equipo Gaby Lobos exactamente sí señor él dice que hubo un gol de Callafa en la final puede ser pero en la mesa de los Andes Pieters es el que marca en Chile me acuerdo me parece el loco Callafa ¿por quién entra por Campodónico? bueno se va a ir López finalmente se va Mariano Campodónico el número 9 entró el número 17 Sebastián Souto muy bien llega aparece ya la recibe Corulo corre Bebacua la deja salir de Maldeza que le meta para Temperley nuevamente el saludo extensivo a Alejandrito Caramela que no estaba justo en su casa cuando le mandamos saludos anteriormente y como sigue tanto lo que pasa en los Andes en Temperley el hombre a quien conozco y queda mucho en el puerto de Olivos así que como le gusta mucho el ascenso le saludo especial para él le pega Crivelli después de Quiñones la pelota ahora es de los Andes el partido por ahora sigue siendo de Temperley 2 a 1 lucha a Brian Nieva la puede Bebacua saca Sosa al pasar Jiménez pone el cuerpo Sebastián Souto el Pitu Gómez Bebacua Quiñones y arreglate si podés Luis López ahora de contra parado el equipo de Fito presiona López hacia atrás juega Pinto con su arquero Luciano Díaz y este con Pablo Nieva Nieva presionaba también Pansardi corre Aldo corre Visconti anticipa Manzanares va López sale Díaz se apodera de la pelota el arquero cordobés noticias de Morón para enfrentar mañana al Magro Martín Cabrera va a jugar en lugar de Gonzalo Juárez que llegó a la quinta amarilla frente a Villa San Carlos dije Villa San Carlos mañana se suspendió el partido con Acasuzo uno de los delanteros de ese equipo de los Andes era Ferrer claro Rubén Darío Ferrer y Zagastizábal era la delantera titular Mauricio Levato jugaba de 5 me acuerdo claro bueno de a poco fuimos armando el equipo jugaba el Cuca Arce por izquierda Juan Arce el Zurdo claro ese equipo debutó en la cancha de Racing en la primera división y ganó 1 a 0 si señor me dice Charito no te olvides de Levato lo acabo de mencionar y de Romerito Romerito no me acordaba gracias Sergio ah un fenómeno Charito Charito también aquella época y él hacía para tener deportivo el ascenso armaba todas las planillas mandaba todas las cámaras como recién recordamos a Cortese que estaba claro para la radio Charito se acuerda a todos los equipos de deportivo italiano bien de la gréica del 70 hasta ahora Jiménez igual que Willy de Recoleta hincha de deportivo italiano sí, claro siempre así hay tarjeta hay tarjeta no hubo falta sí al número 16 en Temperley amonestado Cristian Quiñones ¿cómo está el banco de Temperley? ¿cómo está Fito? bueno Fito está ahora eufórico habla demasiado quiere que el equipo tenga la pelota no está pasando un buen momento el equipo por eso está nervioso habla con su asistente con Mariano Cabrera preocupado Fito la falta varal la que cometía Quiñones la va a meter Corulo aquí está el amonestado Cristian Quiñones mucha gente en el área de Temperley para empatar este partido se ponen de pie Lomas pasa el centro va Visconti le queda Pablo Nieva al rebote la quería sacar Carlos Ramos ahora sí termina despejando Pansardi López la aguanta y anunció Ramos corre López esa parece ser la orden Pablo Nieva la saca la toma Souto se manda Souto bien Ojeda y después se deja caer la inventa Ojeda tiro libre para los Andes que evitó la contra de Temperley 29 todos los datos que nos aporta Dani Dátola Fana de los Andes siguiendo esta transmisión y Fernando Carlos también apareció mirá con nosotros en serio claro porque estuvo haciendo campo de juego junto al Chino claro en aquel partido en esos partidos sí me acuerdo José relataba así es ¿dónde está José? en Santiago un besito grande al doctor va Pansardi ¿dónde vos Fernandito? mirando este partido no me lo hacía Dani Dátola no, Dani Dátola sí no se pierde nada de los Andes bueno datos del historial general que tiene Temperley los Andes que tiene este clásico jugaron 90 partidos 37 para los Andes 30 para Temperley y 23 empates López Willy de Recoretta tiene razón que digamos esportivo italiano ¿está bien? sí, sí es lo que dijimos también se puede aceptar es que en primera jugó como deportivo italiano digamoslo en el año 87 ¿no? Pablo Nieva rebota en llenuncio ahí lateral para los Andes 30 clavados dos Temperley uno los Andes el clásico todavía me parece que tiene algo más bueno uno de los futbolistas que no ha debutado en Temperley Sebastián Ferreira el ex estudiante seguramente tiene para un mes de recuperación se había desgarrado Sebastián el malevo el defensor claro marcador central titular con el Tano Passini claro Pablo Nieva saca el capitán de los Andes baja Viconte y revienta Ramos mira como sale Manzanares como ordena el fondo para que salga no se queden cerca del arquero Cribelli le cuesta chicar igualmente a Temperley y va de arriba Viconte le maldezco la cabeza y anunció bueno un compañero de Ferreira del malevo dijimos estudiantes se viene en Temperley se viene Andrés Montenegro Pinto Gómez va Bebacua no puede Jimeno la roba la pide ya Anuncio la tiene ya Anuncio bien ya Anuncio poniéndola de baja de la suela aquí la quería pero no podía continuar finalmente Cristian Quiñones porque le cometen falta hay tiro libre para Temper y la falta de Pinto se lo lleva puesto Pinto son corpulentos los jugadores de Temperley entró Souto también el cuerpo exuberante el delantero que ingresó en el segundo tiempo y se va López se va Luis López aplaudido por la gente de Temperley y en la cancha número 18 atenta a su madre que hoy cumple años Silvana Andrés Montenegro el Lobo el 18 la última variante en Temperley son todos de contextura física muy parecidos los cuatro de punta de Temperley los dos que entraron los dos que salieron aquí está Andrés Montenegro que sabe de hacer goles uno de los delanteros emblema que tiene el ascenso ¿no? sí señor le va a pegar Emanuel Jiménez desde ahí piensa Jiménez toma carrera ya le da Jiménez desde ahí le dio ¡ay! esta no Jiménez no sabe todos los tiros no son de la no terminan de la misma manera Jiménez aprovechaste el error de Luciano Díaz del primer tiempo y quisiste nuevamente intentar pero estaba muy lejos ese balón Montenegro corre Souto prepárese para relatar a Domeneghini Eduardo Domeneghini 17 en los Andes Souto Corulo Souto Quiñones para la lucha Montenegro Pinto Dan Montenegro esto es lateral para los Andes va a dejar la cancha Luis Bebacua el hombre de 23 años al terreno de juego uno que tiene 27 Eduardo Domene Domene Domeneghini 17 es su camiseta ahí está Domeneghini recién ingresado también la última variante de los Andes 34 Sigue arriba Sigue arriba Temperley Traba Quiñones Jiménez los goles del CL descontó Heda para ponerle suspenso a este partido Visconti Corulo y Anuncio Souto corre Montenegro vuelve Barale Barale atrás con Sorquero Luciano Díaz como la espera Díaz tiene que salir con Pablo Nieva se va a presionar lentamente Pansardi Nieva Sandoval Ramos te digo la verdad muy bien el 4 de Tempa para mí el 4 de Tempa es la figura del partido uno de los jugadores que mejor rindió Ramos Pansardi Sandoval Gómez Sandoval adelante la pide Domeneghini otra vez Ramos y otra vez para recuperar la pelota en el CL y Anuncio lateral para el equipo local porque dio la espalda de Domeneghini a mí me gustó mucho Jiménez también el primer campista de Tempa con rendimiento parejo muy bien Jiménez ya lo decía lo recordaba la primera parte haberlo visto en ese estudiante que dio el campeonato hace dos temporadas lateral de Ramos y Anuncio el saque de banda para Lomas el plantel de los Andes sigue concentrado mañana por la mañana va a entrenar en Lomas porque el sábado 15.30 va a recibir a Villa San Carlos detrás suyo están todos los dirigentes de los Andes ¿no? sí son muchos está el presidente Pablo Paladino lateral Visconti busca Domeneghini sacaba de cabeza Manzanares traba Ojeda vuelve Llanuncio el capitán saca Llanuncio largo le pega y a esto juega Tempra claro el partido se va desluciendo ¿no? se va aferrando a la diferencia a su favor que tiene Tempra a ver ahora Domeneghini la bajaba Nieva el rebote Sandoval la levantó Van Nieva sufre el cele la sacó como podía Díaz completa Pansardi a la platea la manda algunos se dan vuelta no quieren mirar aquí abajo llegar lateral para Lomas que presiona que va 36 hay tiempo hay vida mil rayitas todavía Nieva de vuelta porque había dos balones y el pibito que no la quiere dar eh nene nene vamos decir que Nieva no se le soltó la cadena porque otro viste que hace una locura Nieva la mete al área para Pablo Nieva Brian Nieva la querida Ojeda el rebote Corulo fueron tres al humo se le fue a Corulo saque de meta para Temperley los dos equipos con el correr de los minutos después del descuento el apuro de los Andes y también lo que deseamos que Temperley se quiere aferrar a esa diferencia en el marcador que tiene a su favor hace que el juego se vaya desluciendo porque ha sido muy bueno te digo de lo mejor que hemos visto en la categoría este partido que han jugado Temperley los Andes a la altura de un clásico estuvo esto si, si claro lateral y no está terminado y no está acabado y algo más puede haber Jiménez recupera pelotazo muy atrás Temperley muy atrás presiona los Andes va con Pablo Nieva Nieva la mete le queda finalmente a Domene Guini se abre Pitu Gómez recibe primero Barale Barale la quiere bajar Visconti buen anticipo de Sosa le queda Pablo Nieva upside de Brian Nieva indirecto para Temperley que va a respirar lo tiene muy arriba te digo así como el primer tiempo después del primer tanto de Temperley decíamos que toda pelota dividida la ganaba Temperley el Celeste en la mitad de la cancha ahora todo rechazo la segunda pelota cae en los pies de los jugadores de los Andes producto de una merma a lo mejor en el rendimiento en lo físico de la mitad de la cancha de Temperley que se retrasa que se junta a su línea más defensiva y le permite a los Andes que no tiene la claridad de minutos de los primeros minutos del segundo tiempo de todo el primer tiempo para manejar la pelota pero con insistencia intenta buscar el empate Jiménez quedó en seis corre Montenegro muy atrás Temperley insisto Pablo Nieva Hugo Pinto Nieva la tiene con Sandoval va Domeneguini rompe Manzanales rebotón Domeneguini fue con vemencia fue con fuerza para mí sin falta que queda dolorido quizás porque lo choca la pelota termina rebotando en el balón en la boca del estómago Domeneguini se la saque de meta mientras tanto atención médica para Domeneguini número 17 hicimos tres rivales de Temperley Santelmo de visitante estudiantes de local luego será tiempo de Villa de Alvin en Campana lo que pasa que después el mismo envión de la pierna lo golpea a Domeneguini ya recuperado en la pierna y en el abdomen los golpes que recibió Domeneguini un titán Manzanales tiene la verdad Manzanales ya te dejo Hernán un amor propio sangre en las venas a la hora de disputar y en estos momentos de defender el resultado me decías ya regresó el 17 está por regresar mientras tanto decía para los Andes viene Villa San Carlos Almagro y luego Central Córdoba en Lomas regresó Domeneguini y vuelve al ataque Lomas ya la tiene Varal y la pide solo por adentro el autor del descuento Ojeda Ojeda la recibe Ojeda quiere descargar se mete Sandoval en la jugada la saca Quiñones le queda Montenegro la tiene que aguantar aguantar el cele rebota la pelota en Sandoval Manzanares este sí la revienta no le queda otra ahora Fito de la pica hizo los cambios colocó a los dos delanteros para oxigenar para jugar de contra y sin embargo no están participando están casi ausentes en el partido de vez en cuando toca la pelota y cuando lo hace lo hace mal tanto Souto como Montenegro Banzardi ahora le puede quedar a Montenegro a ver ahora Montenegro pedía mano casual dice Toclas Ramos Ramos se manda se frena ante Sandoval se le acercó Yanuncio vete Montenegro saca Pablo Nieva Anzanares muy bien ante Brian Nieva Yanuncio Souto 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 este Souto mete este Souto pone si este el otro no se el otro juega más con la pelota bueno por ahora Tristán Suárez y Santelmo en descenso directo Temperley está superando la línea de los Andes y de Central Córdoba Nieva la mete Domeneguini y va Pitu Gómez que pelota complicada la sacó de Malde hay tiro de esquina para los Andes Criberi que le gritan toda la defensa todos sus compañeros Baja Montenegro Baja Montenegro viene el correo de Pitu Gómez y Babarale bajó Montenegro y él mismo la sacó Ruso largo pelotazo ahora de Jiménez para que corra Souto pero fue demasiado largo el pase por eso ya la aguanta Pinto muy atrás muy atrás y los tres cambios de la pica no le han dado resultado a los dos mencionados delanteros tampoco Quiñones por el sector izquierdo sufre el sele esto no está definido quedate a donde va seguí acá Portais Sport con la primera vez Metropolitana y este clásico que gana Temperley 2 a 1 quedan dos minutos y algo más Domeneguini Montenegro la baja como puede Pinto atrás